Hotel-Restaurante Esentia patrocina más pueblos. Noches de verano con música, amigos y buena comida en nuestra terraza y jardín. Hotel-Restaurante Esentia Hotel-Restaurante Esentia Hotel-Restaurante Esentia Hotel-Restaurante Esentia ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A que piensas? ¡Gracias! 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 de ver danzas en el mundo en la localidad del monasterio y tenemos a dan y su director hola buenas noches buenas noches nos llegáis desde donde llegamos de serbia es ballet folclórico simon o de belgrado y nosotros venimos en españa cada año cada año estamos aquí por un mes en diferentes ciudades en españa por este año tenemos plano en villa blanca primero el segundo vamos en ronda y terminamos en zaragoza eso es por este año cuántas personas lleváis en la compañía en compañía aquí en giro tenemos 40 personas normalmente en belgrado es 200 200 miembros que están durante de semana tiene práctico y todo aquí es y orquestra también en orquestra tenemos 5 personas en belgrado más 10 eso depende de giro depende de país donde vamos depende y número de participantes cuantos países se recorren durante el año el año más o menos tres o cuatro países diferentes por ejemplo el año pasado visitamos méxico por un mes españa también por un mes y telandia por un mes es cada año diferente invitaciones y que no que vivís en españa que notáis en españa por españa tenemos un específico muy grande sensibilidad porque estamos como nuestra casa porque conocemos todos amigos aquí todos diferentes festivales y es una una muy específica para nosotros muchísimas gracias por traernos vuestra danza y vuestra cultura a españa y en la localidad de almonaster muchísimas gracias de nada pues con ellos nosotros nos despedimos la verdad que ha sido bueno un gozo y un disfrute que hemos tenido en esta noche en la localidad del monasterio y lo hemos recogido el con las cámaras de más tv noches en esencia flamenco teatro monólogos ya la mejor música en directo un lugar único en el que pasar cada noche de jueves en verano desconecta y disfruta en nuestra terraza jardín con vistas diversión asegurada para todos los públicos reserva tu entrada con menú degustación especial desde 16 euros llamando al 959 12 78 22 en el hotel sentia de aracena calle josé nogales número 17 noches en esencia noches inolvidables hotel restaurante esencia patrocina más pueblos noches de verano con música amigos y buena comida en nuestra terraza y jardín y y y y y y y y